En compañía de todos los ciclistas y divertirnos, sobre todo. Para atrás de Spadan, es algo más que una prueba deportiva, es un evento que dinamiza el territorio. Un territorio que son las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares y que están divididas por la Sierra de Spadan y su parque natural. Se conciencia a todos los participantes para que sean respetuosos con el medio ambiente durante la prueba. Mi visión durante la prueba va a ser dar a los corredores asistencia mecánica y luego por la tarde también tendremos un servicio de taller por si alguien lo necesita, con una puesta a punto, revisión o lo que necesiten. La primera etapa tiene una forma de sierra constante, es muy desgastadora. La primera etapa. Bueno chicos, torta de Corvina. Estamos ofreciendo tortas con alto valor proteico, de carbohidratos. A ver aquí tenemos Corvina Rex. Es como un pescadito espectacular, esto es proteína pura, pero grasas. Queremos que el corredor se sienta cuidado, mimado y en casa. Vincular nuestra cocina al territorio a través del producto. Las pruebas son muy importantes, tanto para la comarca, como para nosotros a nivel profesional. Nos van preguntando cómo se hace de aquí por carretera para luego venir con la familia. Les está gustando mucho el entorno. Creen que es una ruta muy bonita. Y esperemos que así se pueda dar un poco a conocer todos los pueblos del interior que falta. Mirar que también está custodiada por su castillo. Es un pueblo muy bonito. No. 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 Pero ya está listo. A ver. Se ve la también está listo. A ver. Que se ve la misma Chef. Se ve la misma Chef. Es un oso. Es un expenditure. Intentamos poner elementos que le dan valor añadido a la prueba Como masaje posmeta a cargo de la clínica Y, transporte de equipajes de etapa a etapa Asistencia mecánica en ruta con Q-Bike Y bueno, avituallamiento de alta cocina con el chef Kike Peris Y este año, sesión de estiramientos y baño en el balneario de Montanejos Montanejos es un municipio turístico con muchos recursos naturales Y una de sus grandes apuestas es el turismo deportivo Durante el año se organizan varias pruebas La Tana de Fulgán, la MTB Festival de Train... Un pueblo lleno de servicios para poder pasar aquí unos días Nosotros somos un pueblo de turismo que nos gusta apuestar por el deporte y por la carga y por otros Pues es impresionante y la verdad es que me gusta mucho la organización que montáis Y muy agradecidos con todo, de verdad Así que se sube un puerto alto y luego va bajando toda Ambas etapas están alrededor de los 70 kilómetros y con un desnivel acumulado que ronda entre los 2200 a 2400 metros de altura Esto es Pina de Montagrado, un municipio de alta pagancia Y aquí pues prácticamente apoyamos mucho los deportes De hecho, ya hacemos la DTC, ya hay lugar Por ahí vamos bajando constantemente Hasta Benafer, que es un municipio con un alto valor ecológico Lleno de bosques El bosque típico mediterráneo con carrascas, con pinos El Epensis es muy bonito Y de ahí ya nos dirigimos pasando a la Vía Verde por Pasos Inferiores hasta Jerica Y le damos la vuelta toda a la muela de Jerica para ya coger la Vía Verde Y dirigirnos a la meta de la segunda etapa La Vía Verde Y bueno, intentamos que sea algo más que una prueba deportiva Que sea una experiencia y que los corredores se conozcan Y que repitan porque merece la pena conocer el Alto Mijares, el Alto Palancia Y lo que nos depara y lo que nos ofrece la Sierra de Espada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!